vamos a hacer chicharrón estos son los ingredientes que voy a utilizar para hacer chicharrón el adobo es opcional prácticamente son estos sal naranja agria ajo y orégano vamos a darle vamos a mezclar todos los sazones y lo voy a poner a hervorear un poquitico un chorro de naranja agria en el fondo tenía un poco de agua sal al gusto de usted adobo también a su gusto una cucharada de ajo y una de orégano ahora la pasamos al fuego y que hervore por un momento por un ratico para el fuego y tapamos mira cómo va a darle la vueltica pues aquí ya tengo la carne la partí por la mitad y vamos para bailar aquí tengo un calderito con aceite no voy a esperar que se caliente bien caliente para meter el asunto como suena pues miren así quedó mi chicharrón está crocantico yo creo que la imagen habla por mis palabras el gusto el gusto el gusto el gusto y dudas Gracias.